El uso de la palabra, la diputada Romina del Pla. Gracias, señor presidente. Bueno, a diferencia de la situación habitual donde estoy ahí en el recinto como presidenta del bloque, no quiero convalidar esta idea de que la presencialidad es la norma que debe cumplirse en todos lados. Bajo ese lema se siguen autorizando cantidades de actividades donde los trabajadores, sin que se cumplan los protocolos de higiene y seguridad, deben ir a jugarse la vida y así es que estamos en esta situación. Responsabilidad de todos los gobiernos que vienen habilitando actividades desde hace ya varios meses y que es en parte la gran explicación de la extensión de los contagios. Estamos en 10.000 contagios diarios. Es realmente una situación que no se puede convalidar bajo la regla de que efectivamente nos acostumbremos a circular mientras nos contagiamos, pero principalmente, obviamente, los que se van a contagiar y los que están poniendo en riesgo su vida son los trabajadores de la salud y los trabajadores en general, incluso en aquellas provincias donde hoy está estallando el sistema hospitalario. Por eso nosotros rechazamos esta idea de regresar a la presencialidad como si hubiera condiciones y funcionamiento pleno y quiero decir que se está poniendo en riesgo a los trabajadores de la Cámara también con esta medida irresponsable de escopar el recinto. Ahora, esta crisis política en la que indudablemente se ha introducido plenamente en el Congreso tiene de responsable de los dos lados, en nuestro parecer. Por un lado, está claro que todo este lobby de presión que está haciendo Juntos por el Cambio, amenazando por judicializar y demás, tiene una clara pretensión, que es la de seguir imponiendo una agenda de mayores beneficios a todos los sectores patronales y a los lobbies empresarios que representa. Pero la responsabilidad mayor la tiene el oficialismo, porque indudablemente el oficialismo es el responsable de hacer funcionar una de las instituciones del Estado que dirige. Indudablemente este empantanamiento en el que se han colocado no tiene que ver tampoco con que defiendan intereses o grandes medidas progresivas. Hasta ahora, todos estos meses de funcionamiento remoto, ha sido un festival de votos de subsidios a todo tipo de patronales, entre ellos incluyendo las renegociaciones que se han festejado con el FMI y demás, que por supuesto se están llevando los recursos del país. Nosotros desde el Partido Obrero, desde la banca que ocupo, justamente insistimos con la necesidad de poner en la agenda los problemas centrales. La centralización del sistema de salud, un impuesto a las grandes rentas y fortunas que permita 30.000 pesos de subsidio a todos los trabajadores que hoy no tienen ingresos, 100.000 viviendas, prohibir suspensiones y despidos, asistir a las trabajadoras de los domicilios, asistir a los trabajadores de la cultura. Y por supuesto, como hoy se van a tratar dos temas que son importantes, aunque después vamos a manifestar nuestra opinión, por supuesto entendíamos que esta sesión se tiene que realizar. Sin embargo, tenemos nuestra discrepancia con la agenda que el oficialismo del frente de todos quiere desenvolver. No acordamos con la reforma jubilatoria que se está discutiendo en la Comisión Mixta, no acordamos con la reforma judicial ni tampoco con la orientación de la enorme mayoría de los proyectos de ley que se están poniendo a debate. Por eso nos parece clave defender esta sesión, pero no acordamos este conjunto de agendas ni los acuerdos, e incluso estos desacuerdos que hoy están teniendo los bloques mayoritarios, pero que, digamos, se orientan a una pugna de distintos intereses capitalistas, pero en definitiva terminan en el mismo lugar. Por eso quiero cerrar diciendo que vamos a seguir defendiendo a ultranza la agenda de los trabajadores, de los jubilados, de la juventud, y para eso vamos a seguir defendiendo el mandato que tenemos en nuestra banca. Muchas gracias. Gracias, diputada del Platino.